¿Alguna vez fui igual que tú? ¿Un ladrón como? Pero yo pensé en grande Robar una fruta te hace un ladrón Robar un rey, un jefe de estado Solo los débiles se frenan ¡Oye! ¡Le robaste a mi hermano! Señor, no tengo dinero ¡Otra! Tropezaste con una oportunidad Yo te puedo hacer rico Como para impresionar a una princesa O eres el hombre más poderoso O al final no eres nada Pero todo tiene un precio Estás en problemas, muchacho Ay, no Trae ante mí y te haré muy rico Creo que hubo una pequeña confusión No se dan cuenta de quién soy, ¿verdad? Tu nombre, Solés Aladín No se dan cuenta de quién tan contento Y no, 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 no. No, no, no. Gracias.